Pedro Egunon, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a Higeldo. ¿En qué te pillo? ¿Me pillas con el perejil de todas las salsas? Pero en realidad nosotros aquí tenemos un poco de todo. Tomillo, tomillo limón, mandarino, mentas de muchos tipos, porque hay una menta que sabe a chocolate, otra que sabe... Hay una menta que sabe a chocolate. Hay una menta que sabe a chocolate. ¿Qué me estás diciendo? A ver si me queda alguna de ellas. Sí, porque igual no es época de menta, ¿no? No, porque ya están un poquito... Yo soy muy urbano. Ah, a ver. Ya es que sabe como el after eight. Uy, ¿es verdad? ¡Qué bueno! Esta es estevia. Estevia es una planta que es el sustituto del azúcar para los diabéticos. ¿El sustituto? ¿Y yo puedo, por ejemplo, endulzar un café con esto? Tú puedes endulzar un café o podemos secar, triturar y convertir en polvo y utilizarlo como si fuese azúcar. ¿Te gustan las ostras? Mucho. Sí, pues vale, cómete una. ¿Sabe a mar? Sabe a ostra, total. Sabe a ostra, y será mucho más barato, supongo. No te creas, ¿eh? He pagado, he pagado. Hasta que he conseguido la semilla y he conseguido cultivarla a un euro cada hoja trayéndola de Holanda. Un euro cada hoja trayéndola de Holanda. La capuchina. Sí. ¿Quieres seguir probando? Sí, sí. Métetela entera a la boca y cométela. Y estás comiendo rabanitos. Es cierto. Es que es jugosa, parecía más seca. Y las hojas también, ¿eh? Las hojas también. Y esto está en mil jardines. Oye, pica como el rabanito. Pica como el rabanito. Sí, igual, igual. Lo que tiene que ser es no tratada con elementos que puedan hacer que no sea bueno para... O sea, que no se puede comprar flores en la floristería y después cambiarlas porque no están hechas para eso. Y estas, las begonias, por ejemplo, pues esta la vamos a utilizar hoy en el platito que vamos a hacer. Aquí están Borja y está Enrique. Hola, Borja. Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos recopilando cositas? O sea, le ha faltado algo y sorprendiéndonos. ¿Se puede concebir que un restaurante mantenga tres estrellas Michelin sin un laboratorio como este? O sea, ¿nos podemos abandonar a la tradición y seguir haciendo lo mismo siempre? No, yo no me gusta menospreciar la tradición. Yo creo que estamos aquí gracias a que existe una tradición. Yo digo que de cada 100 cosas que se ensayan, se intentan, si salen dos o tres de esas de redondo es un exitazo total. Hay que buscar el tocarles la fibra y emocionarles. Y es verdad que algunas veces no ha sido nuestra pretensión, Dios me libre, pero que ha pasado, que alguno después de ver todo el desarrollo, todo el trabajo que se hace aquí y después sentarse a la mesa y comer, ha llorado de emoción. Entonces, dices, joder, te pasas un apuro terrible, te da un abrazo, se le salta la... Pero luego dices, qué bonito es poder conseguir darle a alguien una sensación, un momento de tanta felicidad como para que se emocione. Bueno, te advierto que como pinche soy nefasto. Yo soy soltero, hago cocina de supervivencia. Ah, tú te mantienes soltero, ¿eh? Yo me mantengo soltero, es un juego de la vida. Bueno, tampoco tanto, que te conozco hace años. Pero bueno, si algo puedo aprender, lógicamente, aunque sean unos retazos de alguna cosilla, bienvenido sea. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer exactamente? Bueno, aquí tenemos chipirón, chipirón recién pescado del día. Mira ese cómo está armado ahí con semejantes. Parece Schwarzenegger. Madre mía. ¿Qué es esto exactamente? ¿Es un soplete? Esto es un soplete, sí. Pero un poquito más... Muy potente, ¿eh? Muy potente. Más potente que el habitual. ¿Y es necesario que estés con él tan cerca nuestro? Bueno, no, por el momento no, después igual sí, pero... Según cómo te portes. Exacto. Para este plato traemos chipirón que tenga aproximadamente 10 centímetros. ¿Por qué? Porque este es un chipirón que va en, digamos, en media ración, lo que servimos, va dentro de esta caja. Y es una pieza la que va a comer la gente, ¿no? Ah, pero eso es un chipirón encofrado. Eso es, en el cofre. Si se haces a la plancha se contrae. Sí, porque a veces queda un poco tieso el chipirón. Este queda muy tierno, muy tierno, ¿no? Que es meterle un poquito de este relleno. ¿Que está hecho con...? Que está hecho con las patitas, con cebolla, un poquito de pimiento verde, bien sazonado. Entonces este, ese relleno, lo ponemos aquí, pero primero le pasamos un poquito de... Dale, 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 dale. Nos tenemos que apartar... Ah, no, no. Cuando exploten. Cuando exploten. Veo que hay que darlas bien, de colorcito. Sí, sí, sí. Así pieron también. Hacemos casi como si fuesen, como si fuesen los calzots. Ah, sí, sí, sí. Eso es cebolleta, lo que hay abajo. Sí, sí, sí. Y entonces esto ahora lo metemos en el horno a 220 grados durante seis minutos. Para cuando un plato sale al comedor, nosotros ya tenemos bastante claro si va a gustar o no va a gustar. Lo malo es cuando estamos tan ilusionados con hacerlo que queremos sacarlo a pesar de que no estamos del todo convencidos. Porque antes o después lo tenemos que quitar. Ya. Entonces siempre, mira, esto que está poniendo Borja es un agridulce de pimiento rojo. Y la cebolla veo que es... Y la cebolla está tintada en tinta de chipirón. ¿Qué es esto? Hay unos trocitos de chipirón que están cortados, sazonados, pasados un poquitín, muy ligeramente por harina o no, y muy fritos, de forma que se quedan como crispies. Luego hay la planta de la flor de cebollino, la hoja de ostra, el perejil, lo que está poniendo ahora, las begonias que hemos cogido en el jardín, la hierba del aceite y arroz suflado que tenemos ahí. Oye, Pedro, cuando oyes hablar de que los cocineros sois algo así como el equivalente a las folclóricas en el sur, o sea, es decir, sois nuestros VIPs más famosos, nuestros personajes. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece que seáis, al final, referentes tan importantes en la sociedad vasca? Hombre, es un orgullo. Si todos y cada uno de nosotros en nuestra profesión y en nuestro entorno intentamos ser los mejores, aunque lleguemos al nivel luego que lleguemos, el país será la bomba. Y para eso hace falta ser autocrítico, hace falta escuchar un poco las críticas del entorno y de la propia conciencia, que muchas veces le tapamos la boca. Y tú eres autocrítico, porque claro, tú habiendo llegado ya donde has llegado, a veces no tienes la tentación de decir, ¿qué sabéis vosotros? Mirad dónde estoy yo. Yo no estoy conforme nunca. Nunca. Entonces, lo que hacemos es coger el chipirón con cuidadito y delante del comensal, el comensal corta y se encuentra con un chipirón completamente tierno y esponjoso y jugoso. Porque si todas esas teorías y esas técnicas no terminan, no culminan en que aquello esté... Claro. Eso que no se puede decir en la televisión. Ya, ya, cojo. Sí, sí, se muestran ya son horas, se muestran perfectamente.